Yo lo había leído un par de veces en la revista Barrabáses. Pensé que no lo iba a vivir nunca acá. Costaba tanto imaginarse lo que hasta parece irreal. Se va a venir el momento que siempre soñamos, Claudio. Así como decíamos en la previa, cuando Jurardiri hacía sacar las banderas y tramo por tramo íbamos gritando el CHI. Así está Ñuñoa. Hoy de rojo y con 40.000 banderas. Uno a uno suben los jugadores de la selección a recibir las medallas. Hoy hubo pocos puntos bajos. Es verdad, Medell se llevó todos los aplausos. Pero le jugamos un partido a Argentina. Táctico, inteligente, es guapo. De ahí donde fallamos históricamente, hoy no erramos. Tendríamos que mencionar a todos y cada uno de los jugadores chilenos que con tanta dignidad y orgullo llenaron la historia de 105 años. Hombres que estuvieron en competencias, que dieron su mejor esfuerzo y que no alcanzaron este minuto. Este minuto que está reflejado en 23. Que se van a subir al escenario, van a alzar la copa y a Jorge Sampaoli. Pero la historia es de todos ellos. La historia también, y no quiero ser injusto mencionando algunos, porque es de todos, la historia es de todos, de todos aquellos que jugaron en alguna oportunidad con la camiseta de la selección chilena. Y en este gesto, en esta copa que van a alzar, van a estar representados todos. Qué lindo momento en Ñuñoa estamos viviendo. Ahí está la copa. A las 20 con 12 minutos, la copa se toca y se queda en Chile. A las 20 con 12 minutos, la emoción se apodera de este largo pasillo. A las 20 con 12 minutos, este clamor y este grito de Ñuñoa traspasa la cordillera y se instala en todos los rincones del mundo, donde hay muchos, donde hay muchos chilenos. A las 20 con 12 minutos, y por el 13 para todo Chile, vendrá la foto que llenará las principales portadas de los diarios. A las 20 con 12 minutos, están todos ordenados en una postal que pensábamos que no íbamos a ver. Ahí está, con los familiares, con los hijos. demora porque siguen entregando las medallas, aparte del cuerpo técnico de Chile. están premiando a los últimos integrantes del cuerpo técnico y médico, se están colocando todos para la foto. Alexis Sánchez es el hombre del festejo final y está Chile. Hay que repetirlo, un muy dignísimo campeón en una Copa América que tuvo a todos los participantes de Sudamérica, a dos invitados, con planteles todos estelares, las grandes selecciones, y donde no hay ni un reproche, no hay ni un rayón que hacerle a esta Copa América que va a levantar. Dentro de un instante, el hombre que se mantiene allá, abajo del escenario, Claudio Bravo esperando el momento del llamado. ya están todos y allí va Bravo. Allá va subiendo Claudio Bravo, el mejor portero de esta Copa América. Señoras y señores, Amigos del 13, la levantarán este puñado de jugadores que nos llevaron a dos mundiales, que le guapearon y le ganaron a España, y que se juramentaron tras esa tarde, de mucha tristeza en Belo Horizonte, ganar la Copa América. Levantarán ellos la Copa, pero estará empujada por los 17 millones de chilenos. Acá estamos, en algo que soñamos tantas y tantas veces. Amigos del 13, Chile. Chile, después de más de 100 años de historia en su fútbol, es el mejor de América, para que lo escuchen en todo el mundo. ¡Qué momento! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, recorto! ¡Es una bella en el cruz de Dios! ¡Vamos, recorto! ¡Vamos, recorto! ¡Vamos, recorto! ¡Vamos, carajo! ¡Se le cambió a la alegría! ¡Qué hermosa postura en unión! ¡Gracias!